¡Gracias! ¡Gracias! Porque mucha gente lo ha pedido ¿Cómo es el título, señor autor? El tema se llama Amor donde hubo fuego ¡Ahhh! ¡Qué gran sorpresa! En verdad no lo esperaba El mundo es chico Y hoy te encuentro cara a cara Y no es casual Tener tu mano entre mis manos Es el destino Programado de antemano ¿Cómo te encuentras? Y perdona si hablo tanto Estoy nerviosa sin poder Disimularlo Hay una lágrima rebelde Que me ahoga Y el corazón que se me escapa Por la boca Donde hubo fuego Cenizas quedan Y entre nosotros Hubo una guerra Hay leña seca Hay leña seca Al alcance de los dedos Con una chispa ¿Cómo te encuentras? Y perdona si hablo tanto Estoy nerviosa sin poder Disimularlo Hay una lágrima rebelde Que me ahoga Que me ahoga Y el corazón que se me escapa Por la boca Por la boca Por la boca Por la boca ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Cenizas quedan ¿Cómo te encuentras? Y entre nosotros Una guerra En los cenizas Puedo ver Si aún queda un placer Sofremos juntos Para ver ¿Qué pasa? ¿Donde hubo fuego? Cenizas quedan y entre nosotros hubo una hoguera Aireña cerca al alcance de los dedos Con una chispa fue de el lente nuevo Con tiempo fue cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera En las cenizas puedo ver que aunque dan brazos Sofremos juntos para ver qué pasa Menos mal que Romerito no es celoso Es una maravilla de tema Estela, este programa te agradece mucho tu presencia Y celebra que nos hayamos reencontrado en Sábados de la Bondad El final musical a toda la orquesta y la señora Estela Raval Nosotros nos despedimos ya hasta la próxima semana Encantada y hasta muy pronto, gracias por todo Gracias a los cinco latinos Gracias Estela Raval Gracias a la orquesta del Canal 9 que dirige el maestro Juan Alberto Puliano Nos vamos hasta dentro de siete días Con este verdadero broche de oro Y les ofrecio hoy Sábados de la Bondad Y les ofrecio hoy Sábados de la Bondad ¡Gracias!